Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de la alineación de Real Madrid contra el Cádiz en el Bernabéu, falta pues más o menos una hora, menos, depende de cuando veáis el vídeo y hay algunas sorpresas muy interesantes. Primero, Courtois vuelve a ser titular, Courtois, desde agosto, esto es una gran noticia, esperemos que no pase nada, me imagino que si llegamos a pasar una final, jugar al unín, veremos en ese caso junto a Nacho y Militao, Militao que también era otro que se había roto, bueno, sabemos que está de vuelta, Carvajal, Fran García, solo en la defensa, Camavinga Pivote, Ceballos Modric, un poco como centrocampista, se río un poco de media punta Arda Guller y delanteros Brahim y Joselu, es decir, mucha rotación que es lo normal porque al final, bueno, se ganará, puede ser, si no se ha ganado, no es el fin del mundo, hay muchos puntos de ventaja y lo importante es que en unos días pues tenemos semifinales de Champions, así que me parece bien esta alineación, tengo muchas ganas de ver algún jugador, Arda Guller por ejemplo, Courtois, señores, por fin, así que oye, a celebrar y ojalá se pueda ganar, por supuesto.